De hecho hay uno ahí, güey. ¡Pongan el velo! ¡Pongan! ¡Ah, ya destruyó la cámara! ¡Pure espandernos! ¡Arriba estoy, arriba estoy! ¡Ahí! ¿Te robo? ¡Ay, no alcanza! ¡Me interroga a lo que es! ¡No! ¡No! ¡Estoyendo por blancas! ¡No! ¡Se destruyó la cámara! ¡Ahí Demon! ¡Uy! ¡A la derechita, a la derechita! ¡Ya no! ¿Tú ha sido blancas? ¡Había otro, había otro! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Para adentro! ¡Los atacantes han colocado un Sedax! ¡Deben destruirlo! ¡Pindos! 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 ¡Wippie dale! ¡Te pusieron un C4 en Pindos! ¡Digo una clima! ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! ¡No me vino ni un tiro! ¡Qué mentira! ¡Es como difícil! ¡A ver, Blue! ¡Ping! ¡Sí! ¿Te mata uno? ¿El principal? ¿Cuál panadería? ¡Mato unas blancas! ¡Clarra en marcha! ¡Vamos! ¡Aquí Pico. Aporto ventana! ¡Y otro malas para mí! ¡Nervito a la drones! ¡Uy! ¡No! ¡El mío! Tengo un drone en Bakery ¡Sombre! Ah, perro de puta aquí en... Trenes Veo al enemigo Eh, Vankery, ¿uno? No, no sé ¿Eso es cámara? Me avisaron en esta cámara en la Valkyria cuando entré el trono Digo, el enemigo Ah, no, no, nadie muerto Flores, ¿está droneando? Ya, ya murió el cerdo, ahora sí que te avisé Ya, que me avisé con este drone Digo, acabo de ver Hueo, que alguien me avisa me por hacer tallos Digo, es una chertelita T-4 preparado Ay, se me va a dar al lado Si Teyes, voy a os... Teyes, voy a testar a la derecha Bueno, teyes Bueno, ahí estoy Voy a recargar Por ahí llega Alarma de proximidad Allí arriba había opción Sí, 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 el Sledge Oh, joder, casi muero Muerto Sledge, arriba, ya pueden jugar inside Ah, no, no, no Ya murió el de... No, pues no saben que están los locos Ah, escaleras, eh, cafés Cafés, cafés, cafés No tengo más info Ah, bien, otra vez arriba Es la RAM Está en minería Por ahí ¡Pared lista! Cerca de Whippy ahí ¿Cuándo? Creo que está aquí Está arriba Tranquilo Pin 3, pin 3 No nos veamos ¡Pero por favor! Papi, se sabe Ese rango no me... No me afecta, papá No lo representan Ese rango no lo representan En la parte... En el 3 En el 4 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 Pique a mi, pique a mi Pique a mi, pique a mi Si quieres, pique a mi Ya no veo el del El de la clarao Y abajo por el hatch Se escucha por New No, sigue arriba Sigue arriba Sigue arriba No, no Ace está en ace Ace está en navidad Se nos va a conseguir por este pasillo Son rojas New Balcony Se está quitando ¿Dónde? New Balcony, a tu eres ahí Corto, corto, corto Pa, 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 excelente Esa es, papá Que buena, Tejes Muchas gracias Muchas gracias Que maquina, pa Que tanto le dispare ese Kassel Tu pulsa, no sé que sea Lleva media hora disparando Si quieres tener solo una bala para acá Cuando lo encontremos va a ser sin balas Cuando lo encontremos va a ser sin balas Mejor Mejor ¿Fuera Que híparable Guau Maldición Hijo Que no está Que es por ahí Es Que no está Es un pulsa Ya estoy Está en Shaito Uy, dónde es Shaito ¿En Shaito? Sí De toda la vía No me interpbes ¡Guarden el slay! ¡Guarden el slay! ¡Vuelve la vida al cuerpo! El desactivador está asegurado Ah, si hay unos que pueden ... ¡Entro, entro, entro! ¡Estoy recasgando! ¡Estoy recasgando! ¡Muerto, papá! ¡Entre! ¡Ya puede entrar! ¡No va a entrar! ¡Nos bajamos ahí! ¡Si, si! ¡Si le di cuenta! El Pulse me hace igual ... ¡Voy para abajo! ¡Vamos! 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 ¡Fuando! 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 ¡Ve parece solo! ¡Muerto, Pulse! ¡Muerto, Pulse! ¡Tu puta mamá! ¡Coño, Pulse! ¡A su derecha! ¡A su derecha, Blue! ¡Ey! ¡Recargo! ¡Ey! ¡Recargo! ¡Muerto, Pulse! ¡Tengo que recargar! ¡Recargando! ¿Y si plantamos? ¡Se veía como bueno, ¿no? ¡Pulse, Pulse! ¡Plante, Plante! ¡Ahí detrás de esa mierda! ¡Pulse! 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 ¡Pulse, Pulse! ¡Pulse! 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 Me están viendo ahí ¡Spara! ¡Spara muchachos! ¡Buenísima! ¡Whipy! Dame un hijo ¡Whipy! ¿Y lo matáis? Me mató el parcero, me mató el parcero ¡Bien, bien, bien! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Buenas, Blue! Dame el hijo tú Todos los males ya han ido ¡Voy a recargar! Por aquí Pongo cargador nuevo ¡Buggy fuera! Pongo demoledor ¡Colocado el hija! ¿Qué tira usted? ¡Seges! ¿Ves tú, guapo? ¿Qué tira usted? ¿Cómo así que me tiro yo? No, ¿qué tira, qué tira? ¡Ah, no! ¡Abro! 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 ¡Voy a recargar! ¡No lo hago! ¡Está loco, Whipy! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Vamos con la Green Club! ¡Me abro yo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué buena, papá! ¡Me ha sido un peón! ¡Qué buen empapete, peón! ¡Aquí estamos aquí, perro! ¿Me entiendes? ¿Atrás? ¡Logial, guando! Voy hacia allá, voy hacia allá que me puede levantar, tranquilo ¡Ah, mentiras! Techo, techo, cuidado con el techo ¿Quién es uno que está disparando el detencio? ¡No vayas a entrar por ahí! ¡Están deteniendo enemigos! ¡Aquí hay una cámara que nos está oyendo! ¡Hay uno arriba! ¡Hay uno arriba que es el Jagger! ¡Encima de usted, Ivana! ¡El Pulse también está encima de usted, Ivana! ¡En la escalera! ¡Exacto, muy bien! ¡El Pulse está arriba! ¡Ya no tengo nadie arriba! ¡Mortal Pulse! ¡Mortal Pulse! ¡Mortal Pulse! ¡Mortal Pulse! ¡Mortal Pulse! ¡Fueron! ¡Mortal Pulse! ¡No se le fue, se le fue! ¡Se le fue el Pulse! ¡Fueron! ¡Fueron! ¡ Un besito feliz, comprensivo. De que se con este combo, papi. Si veo, si veo.